Música Candidatos de los cuatro circuitos de la Organización Política Más en Aragua realizaron su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral. Seguridad, justicia social y equidad de género son parte de las propuestas presentadas por los candidatos rumbo a la Asamblea Nacional. Ante la cegadez de la Mesa de la Unidad de no reconocer, pasarle por encima a los candidatos legítimos de los municipios y los estados, los liderazgos naturales, nosotros estamos asumiendo este reto hasta la historia. Una fórmula distinta que le va a permitir a los venezolanos y a los haragüeños, así como en cada uno de los estados, tener representaciones locales. Que está representado por la paridad y la alternabilidad. Para rescatar la república y que tengamos seguridad y justicia, estamos proponiendo desde Aragua para Venezuela esta alternativa independiente. Este 6 de agosto la Junta Regional Electoral de Aragua aprobó el 98% de las postulaciones. La Junta Regional Electoral estará haciendo la publicación de las resoluciones en cuanto a la admisión de cada una de las solicitudes de inscripción de los candidatos y candidatas. En Aragua a la fecha, 31 organizaciones con fines políticos se han postulado ante el CNE. Hasta este 7 de agosto el ente comercial recibirá sin prórroga alguna las inscripciones de candidatos rumbo a las parlamentarias del 6 de diciembre.